Para preparar nuestros nopalitos en costillas de puerco con chile colorado necesitamos nuestros siguientes ingredientes que son nopalitos, sal, chile guajillo y nuestras costillas de puerco también necesitamos orégano 3 clavos de olor comino 3 hojas de laurel ajo y cebolla bueno mi gente pues estos son nuestros ingredientes para nuestros nopalitos en costilla de puerco empezamos a preparar así de este tamaño los vamos a picar y así los vamos a ir picando sucesivamente todos nuestros nopalitos es muy fácil de hacerlo ya que tenemos nuestros nopales picaditos vamos a colocarlos en una cacerola a fuego lento le vamos a poner su cebolla sus 2 ajos y no le voy a poner agua simplemente les voy a poner un chorrito de aceite muy poquito y les voy a poner su sal también una cucharada de sal su cucharada sopera de sal una nada más y lo revolvemos todo muy bien vamos a poner nuestra carne a dorar y le vamos a poner una cucharada sopera de sal al comienzo del video mi gente vienen todas las cantidades y le vamos a poner también su ajo yo acostumbro a ponerle el ajo picado porque agarra un mejor sabor pero igual usted lo puede echar entero también le vamos a echar muy poquita agua para que se cosa mejor después agarre se dore también lo revolvemos todo muy bien y aquí la vamos a dejar que se cosa y después se dore y vamos a estarla revisando constantemente para estarla meneando la vamos a dejar a fuego medio mi gente si le está gustando esta receta no olvide comentar suscribirse y dar like nos va a quedar riquísima a nuestro chile guajillo lo vamos a limpiar lo vamos a abrir y le vamos a quitar todas las semillas hay personas que si les gusta echarlo con semillas pero yo prefiero quitárselas y así constantemente vamos a estar haciendo todos nuestros chiles que vamos a ocupar lo abrimos y lo limpiamos en una cacerola vamos a poner agua caliente a hervir que esté caliente y vamos a poner nuestro chile ya bien limpio lo vamos a poner a que se ablande para que agarre un mejor sabor y lo podamos cocer moler perdón más fácilmente también le voy a poner unos chiles de árbol para que pique un poquito ya mi agua está muy caliente la vamos a dejar aquí por unos tres minutos para que ablanden bueno pues mi gente nuestros nopales aquí ya están muy bien cocidos como usted puede mirar no tiene nada de agua quedaron perfectos vean nada más mi gente no olvide comentar suscribirse y dar like ok ahora los vamos a sacar le vamos a apagar a la estufa y los vamos a sacar ok nuestra carne aquí ya se está cociendo todavía tiene agua pero tenemos que estarla chequeando vean nada más qué bonito color está agarrando hay que menearle un poquito para que no se nos vaya a pegar aquí tenemos pues nuestro chile ya muy blandito ya se remojo muy bien ahora vamos a pasarlo a la licuadora ya que tenemos nuestro chile en nuestra licuadora vamos a ponerle una cuchara sopera de sal de sal y le vamos a ponerle dos hojas de laurel y le vamos a ponerle una pizca de comino aquí está mi pizca la gente que no sepa que es pizca es lo que sus dedos pueden agarrar le vamos a poner los tres clavos de olor y le vamos a poner un pedazo pequeño de cebolla y lo vamos a moler y para molerlo le vamos a poner de la misma agua que le pusimos para cocer nuestros chiles de esa misma agua le vamos a poner ok mi gente aquí tenemos ya nuestra carne muy bien dorada está perfecta ahorita ahora vamos a ponerle los unos palitos con el chile ok ya tenemos aquí nuestra pasta y le voy a poner poquita manteca de la misma que cuando dore las costillas de puerco de la manteca que salió le voy a poner poquita mi pasta para dorar un poco el chile saca a colar ok mi gente pues aquí tenemos nuestro chile que ya hirvió ya agarró muy bien sus condimentos su sal todo muy bien ahora vamos a ponerle sus nopalitos aquí están ya muy bien cocidos también vamos a ponerle sus las costillas aquí tengo ya las costillas muy bien doradas las vamos a colocar también lo vamos a revolver todo muy bien vean nada más que rico vean nada más mi gente si le gustó esta receta no olvide comentar suscribirse y dar like es una receta bien mexicana también le vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a rociar un poco de orégano y le vamos a ponerdenle vamos a ponerle y vamos a ponerle unos pedazos de cilantro lo vamos a revolver se mira riquísima bueno mi gente ya que le pusimos todo lo necesario lo que lleva su cilantro su orégano todos sus condimentos ahora la vamos a dejar que hierva aquí por unos 15 minutos ok mi gente pues este es el punto final de nuestros deliciosos nopales en costilla de puerco con chile colorado si le gusta esta receta no olvide comentar, suscribirse y dar like y a los que no están suscritos pues los invito a suscribirse nos vemos próximamente en nuestro próximo video que será próximamente Dios me los bendiga a saborear esta riquísima receta gracias y y Gracias por ver el video.